qué pasa caracoles náuticos aquí sí retransmitiendo y hoy os traigo un nuevo vídeo relacionado con world of warships este será mi primer vídeo en 2k referente a este juego y nada si lo que os va gustando este tipo de calidad pues lo iré subiendo más vídeos en 2k y futuros vídeos también en 4k no obstantemente no os preocupéis que seguiré subiendo los vídeos en 1080 también ya que es la bueno la calidad estándar que por lo menos se lleva actualmente pues nada vamos a echar una partidita para reflejar esos 2k en el vídeo y nada vamos a seleccionar la batalla aleatoria y a ver qué barco podríamos pillar vamos a hacer algo rápido y contundente vamos a pillarnos un ocny boy ruso un destructor y vamos a meter caña antes de nada vamos a pillar vale lo tengo pillado aquí señales vamos a pillar para que no me destrocen la santa bárbara extinción de fuego un coste de reparación alcance que más que más no consumibles no a embestir tampoco porque no voy a embestir con ello en cuanto usas consumibles no y velocidad por supuesto y ya está la banderita que tengo no yo quiero la del pollo ahí ahí y vamos a ello bueno ha encontrado la partida bastante rápida a ver cuánto tiempo duro espero poder terminar la partida para hacer un buen vídeo vamos a ello vale tenemos un portaaviones los tier que hay aquí no son muy grandes por lo menos mira somos tier 8 lo máximo perfecto no tengo barcos por encima del mío tengo equitativos pero ninguno que esté superior por lo cual la partida va a estar bastante igualada me gusta me gusta muchas veces la gente pregunta cómo diferenciar un destructor un crucero o un un acorazado es muy sencillo simplemente tenéis que mirar la marca que tiene encima del barco como bien podéis ver este de aquí por ejemplo esto es un crucero como lo sabemos sencillo porque tiene una rayita luego los acorazados son igualita a esta rayita pero tiene dos por ejemplo ahí lo tenéis tiene dos rayitas los destructores en el caso como el mío lo que hacen es tienen nada más un triangulito que serían por ejemplo estos de aquí o ese que está ahí al fondo del todo y me estoy fijando que nada más tenemos un acorazado acorazado es muy poquito no está va a ser un combate a refriega total a muerte aquí por lo que veo ah bueno y luego está el portaaviones que no se me olvide que es ese de ahí el que tiene como un tipo de avión de papel pues igualito ese de ahí es vale este mapa nos ha tocado defender nuestra bandera y capturar la otra bandera y por qué le he puesto negativo quería ponerle roger se me dio la pizza ahora vale quiere bombardear a este barco de aquí enfrente no vamos a adelantarnos todo lo que podamos tirar una cortina de una cortina de humo e intentaré meterle todo lo que pueda dale voy a empezar a soltar cortina de humo no 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 Me ha disminuido la velocidad, ahora estoy aumentando de nuevo. Bueno, por lo menos algo de daño le he hecho. No ha sido un daño ahí abundante. Vale, tormenta en 4 minutos 31 segundos. Estoy con nada de aquí, es muy importante que lo vayáis mirando a mí de vez en cuando. No suele aparecer siempre en todas partidas, aparece en algunas partidas y lo que hace es que hay una tormenta, bueno, un pedazo de tormentón, que te cagas. Directamente lo que hace es, cambia bastante el tema del campo visual del juego. Luego este icono que veis aquí, esto es porque tengo puesto una pantalla de humo, y esto es el tiempo que dura la pantalla de humo. Hay que tener también mucho cuidado, que no desaparezca ese icono, y estéis disparando a saco y seáis detectados por un destructor, o por un acorazado, o por otro tipo de barco, estos chungos. Como me ha pasado a mí ahora, ¿veis? Por ejemplo, acabo de disparar y me pone detectado. Bueno, ahí ha dejado de detectarme. Bueno, voy a intentar acercarme todo lo que pueda. Voy a soltarle una salva de torpedos, estos cariñosos, que le van a dar mucho amor. En principio me detectan a los 6 kilómetros. Bien, me detectaron antes. Y le soltaré todo lo que tengo. Y más. Y me pido de aquí cagando, hostias. ¡Hostias! Dejaron de detectarme, pero el que me ha disparado está aquí cerca. Ahí tienen a alguien protegiendo la base, por lo que veo. Ah, pues no, están ahí, en el humo de ese de ahí. ¿Le va a dar? No, no le va a dar. Hay que tener mucho cuidado en estas partidas, porque la gente se ciega mucho a veces a matar. Y no hay que ir tanto a matar, sino hay que tener un poco de ojo, ya que a la mínima que te descuidas, como les ha pasado a ellos, han ido todos de la base, casi todos, y lo que hacen es dejar su base totalmente abierta al primer cabronazo que entra ahí dentro. Que en este caso soy yo. Mierda, pero he sido desprevenido y la he cagado ahí. Estoy muerto seguro ya. La cagué. No, no quería hacer eso. No pasa nada. Por lo menos tenían uno muy listo en la partida y se ha quedado. Tenía que haber lanzado un poco el humo antes, preparado para tener los torpedos, y me hubiese ventilado al nada, en este caso. Pero bueno, no pasa nada. Ha estado bastante bien la partida. Pues nada, hasta aquí llega este pequeño vídeo en 2K. Ya sabéis, cualquier cosa, me dais un toque y nada. Vamos a tirar para atrás y vamos a cerrar vídeo. Así que un saludo, gente. Y ya sabéis, como siempre, ¿cuál es tu tal-tal? Muy satisfecho. De momento me gusta como veo el juego. Ok. Pues nada, lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta luego. Bye, bye.